a pasear derechazo y a la escuadra vaya recurso jordi que es el lanzamiento tan bonito se ha sacado timense intenta lanzar bueno 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 vaya gol vaya gol pero es que ha dejado a espiña sentado en el suelo y el balón ha entrado por la escuadra de arriba al largo impresionante como el dominio de muñeca que ha tenido este chaval también